¡Suscríbete al canal! ¿Es realmente nuestra chica tranquila? Roxy es una auténtica rebelde. Stephanie se tropezó con ella en el pasillo de la escuela y se quedó sin palabras. ¡Guau! ¡Es tan genial! Quiero ser como ella. ¿Quieres cambiar tu look? ¡De acuerdo! ¡Empecemos! ¿A dónde vas? ¡Es peligroso meterse con ella! Se hizo un cambio de imagen en la casa de la chica Punk. Reemplazanlos con lentes de contacto. Roxy se pone a trabajar. ¡Voilá! Tómalo. Reemplaza el vestido con algo diferente. ¡Me queda! Ahora te voy a enseñar a tocar la guitarra. ¡Ya sé cómo hacerlo! He leído algunas guías en enciclopedias. Ed está excelente en el breakdance. ¡Girar sobre tu cabeza es realmente difícil! Un bailarín genial necesita un peinado genial. Pega cabello sintético de neón con plumas. Este fashionista de neón está destrozando la pista de baile. Roxy está jugando videojuegos. Podría hacerlo durante horas. ¡Hola! Por supuesto, ven. Ed, tu corte de pelo es genial. Tu casa se ve genial. ¿Es una Venus atrapamosgas? ¿Me la presentarás? No te asustes, es muy amigable. Oye, ¿también quieres un cambio de imagen? Genial, se ve aún mejor. Tomemos una foto ahora. ¡Guau! No sabía que eras estilista. ¡Chocan los cinco! Y fueron a una fiesta juntos. Hay algo debajo de estos osos. Aquí está, Paul. Ven aquí. Toma un sombrero. Te haremos una peluca. ¡Snap! Y el sombrero se vuelve azul. Recorta el pelaje. Cubre la cabeza. Usa cordones de colores para hacer mechones. ¡Guau! ¡Geniales trenzas! Asegúralas con lazos. Paul no puede quedarse quieto. Quiere saltar sobre un pop-it. Los amigos se están relajando. Algunas personas están haciendo grafitis o jugando. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¡Ah, Paul! Te ves increíble. ¿Qué son estas trenzas? Oye, cállate. Son rastas. Genial. Se ve elegante. Ahora rapeemos. Mira, mi nueva pista. Escogeré un ritmo y empecemos. Un pincel pequeño. Eso funciona. Recorta las cerdas. Asegura el detalle al borde. Resáltalo con plateado. Píntalo para que parezca una navaja Gillette. Hay un par de rayas en lugar de navajas. Pula dentro de un mini paquete. Una navaja puede eliminar el vellón o deseado. Hay gente susurrando en la escuela principal de Lali-landia. ¿Viste al chico nuevo? Eso es hilarante. ¿Tiene un bigote tan ridículo? ¿Tienes bigote? El chico está confundido. ¿Qué le pasa? Papá, ¿por qué se ríen de mí? Oh, estás creciendo. Mira, una hermosa barba eventualmente crecerá. Y por ahora toma esta navaja. ¿Cómo la uso? Deja que te enseñe. Lo haré yo ahora. No queda rastro del bigote. ¡Papá, eres mi mejor amigo! Usa un poco de plástico. Corta un trozo y píntalo de plata. Mamá, voy a salir con mis amigos. Pero mis cejas son demasiado gruesas. ¿Qué debo hacer? Toma asiento. Aquí hay pinzas. Te ayudaré a depilarte las cejas. ¡Ay, es tan doloroso! Déjame intentarlo. Bien, todo está listo. Ahora las cejas están perfectas. ¡Gran trabajo! Gracias, mamá. Corta parte de una camiseta neón. Arrúgalo y asegúralo con un lazo. Agrega colorante rojo al agua. Ponlo en el agua. Agrega más colores. La bandana colorida está lista. ¡Qué elegante accesorio! Todos lo notarán. Paul está soñando. Quiero tener mi propio mercandising. Está realizando experimentos con telas en su taller para hacer la técnica batik. Un poco de paciencia y esfuerzo. Agregamos una gota aquí y algo aquí. Parece que funcionó. Es incluso mejor de lo que esperaba. Necesito publicarlo en Lallygram. ¿Qué hay en este pequeño tubo? Píntalo de blanco y pinta la tapa de azul. Recórtalo y pégale una etiqueta impresa. Penny anuncia una nueva pomada antiacné. Tony se despertó y notó algo. ¡Ay! ¿Qué tengo en la frente? Me verá en el espejo. ¡Dios mío! ¡Un gran grano! ¿Qué tengo que hacer? Lo cubriré con un parche. Debería haber algo en los libros sobre los granos. Pero no encuentro información. ¡Hola, Stephanie! ¡Ven rápido! ¡Es un grano monstruoso! ¡Hola! ¡Estoy desesperado! Déjame ver. ¡Guau! ¡Es enorme! Afortunadamente, tengo mi ungüento. ¡Guau! ¡Se ha ido! ¡Es un gran ungüento! ¡Tómalo! Necesitas tenerlo cerca. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Siempre estaré feliz de ayudar. La pobre Courtney necesita un nuevo peinado. ¡Muchas gracias! Empecemos por la base de la peluca. ¡El rosa es hermoso! ¡Oh! ¡Estoy perdida! ¡Perdida en sus propias trenzas! Los cordones pastel se convierten en cabello nuevo. ¡Se ve genial! ¡Complétalo con plumas! Ninguno de mis amigos tiene el pelo así. Hay tantas cosas divertidas en un parque de diversiones. ¡Guau! Aquí, una niña ofrece servicios de peluquería. ¡Oh! ¿Qué debo elegir? ¿Ah? Busquemos ideas en la revista. ¡Ah! ¿Puedo tenerlos todos? ¡Por supuesto que sí! Un par de movimientos y está listo. ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡A su amiga también le encanta! ¡Adiós! Toma cinta y desarma los hilos. ¡Quiero una gorra de peluca! ¡Y aquí está! ¡Recorta los extremos! ¡Ahora es mucho mejor! Usa una plantilla para pintar. Presiónalo sobre el cabello y rocía con pintura. Un tinte para el cabello de moda está listo. Hola, soy Dora. Una millonaria de Lalilandia. Y yo soy su amiga. A Dora le encanta todo lo de Leopardo e incluso decidió tañirse el pelo de esta manera. ¡Es mi favorito! Es tan impresionante como tu cabello. ¿Puedo acariciarlo? ¡Por supuesto! ¡Es súper dulce! Las chicas tuvieron una sesión de fotos para que sus seguidores también pudieran ver este tinte para el cabello genial. ¡Oh, oh! ¡Penny perdió su cabello! Pero Lalilu puede recuperarlo. Cubre la cabeza con envoltura plástica. Agrega una toallita húmeda seca y sumérgela en pegamento Elmer. Pega extensiones de cabello color menta. ¡Guau! ¡Un nuevo pop-it! ¿Es tan adictivo? Recorta las celdas por separado. ¡Qué linda flor! Conectalas con anillos para hacer un clip para el cabello. ¡Penny regresó de la escuela! ¡Ese fue un día difícil! ¡Necesitamos descansar! ¡Vamos a sentarnos en el sofá y relajarnos! ¡Aburrido! ¡Ella comenzó a jugar con su pop-it! ¡Todavía está aburrida! ¡Saltó sobre un tapete pop-it! ¡Pero todavía quiere algo diferente! ¡Pero qué! ¡Penny comenzó a desplazarse por Laligram y vio una nueva tendencia! ¡Peinados pop-it! ¡Quiero uno! ¡Vayamos al salón! ¡Hola! ¿Tienes pop-it? Podemos ayudarte a elegir. ¡Qué vestido tan genial! ¡Pero necesito un peinado! Lo intentaré. Bien, lo pondremos aquí y aquí. Se ve bastante bien. Mírate en el espejo. ¡Genial! Es incluso mejor de lo que imaginaba. ¡Gracias! Luego Penny salió a caminar. ¡Bye!